Hacer un enlace telefónico a Estirapuato con Edith Velázquez sobre el tema de lo que ocurrió en Pénjamo. Edith Estirapuato nos va a comentar lo que está pasando en Pénjamo después de que tres funcionales municipales, entre ellos el oficial mayor en funciones, ocupaba una subdirección pero ejerce el cargo por falta de titular o ejercía el cargo, perdón, fueron asesinados en una emboscada en una comunidad rural en Pénjamo. Bueno, la situación está tensa y preocupante en la zona. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, pues me imagino que muy preocupados en Pénjamo con lo que pasó, Edith. Así es, este día por la mañana, desde el día de la noche media, comenzaron a la lista. A ver, Edith, Edith, perdón, respira un poco porque te siento muy agitada. Sí, perdón. Y háblame un poco más fuerte ahorita que puedas. ¿Estás bien ya? La lista fue a las diez y media de este día comenzaron a dar el último adiós a los tres funcionarios asesinados el año pasado. El primero fue Orisbel Martínez Hernández. La lista fue a las diez y media y después lo trasladaron al parque municipal. En estos momentos, el video que, o en pocos momentos, ahorita ustedes estarán logrando ver y que se mirará la página de Zona Franca, pues es la familia de Manuel Cano Ríos, de 30 años de edad, y él también fue asesinado. Él es funcionario, era funcionario municipal de la presidencia, donde la familia, pues, dice que... ¿Escuchamos el video? Escuchamos, sí, porque estos funcionarios no tenían nada que ver con cuestiones policiales, estaban en otra área, eran los responsables de giras, no iban con escoltas, nada, cuando fueron atacados arteramente en una comunidad en Pénjamo. ¿Tenemos el video de Edith? Edith, me piden que aguante un poquito con tu video. Ok, bueno, en estos momentos salió la caravana de la iglesia aquí principal, a un lado del jardín, también del jardín principal, en la zona centro de Pénjamo. En estos momentos están caminando, van a llegar hasta el panteón municipal, alrededor de unos dos kilómetros, donde estarán dándoles ya el último adiós a Manuel Cano Ríos. Y en unos minutos más también comenzará la misa de Goción de Roberto Rayo Rajo, también él es funcionario municipal. Y después hace algo conducente con banda a Manuel Cano Ríos, que se estaba despidiendo. Sin embargo, después hay una exigencia, hay una exigencia de los familiares, de los amigos, que estuvieron muy pocos realmente en estos momentos de funcionarios municipales en esta misma. ¿No asistieron sus compañeros? Fueron muy pocos. ¿El alcalde Edith? El alcalde no se vio en el lugar. ¿En ninguno de los 12 pelios que van ya? No empezamos a llegar en el primero, este fue en el segundo, pero el primero que nosotros... ¿Estás en Pénjamo tú físicamente? Sí, señor municipio. Yo decía que estabas en Irapuerto, no, estás en el lugar de los hechos. Así es, estoy aquí en el municipio de Pénjamo y la familia pues básicamente dice que la exigencia para la autoridad es que vale madre, son palabras sexuales de lo que hizo la familia después de estos asesinatos. ¿Pero están enojados con el propio alcalde o con quién Edith? No, no quisieron hablar mucho, simplemente yo me acerqué para pedirle cuál era la exigencia de la autoridad y esa fue la respuesta que yo pues... Tenemos ya parte del video que nos estás enviando desde Pénjamo, vamos a verlo Edith. Es el sepelio, el primero de ellos, ¿verdad? Del segundo, de Emanuel Cano Ríos. Emanuel Cano Ríos. Vamos a escuchar y a ver. Emanuel Cano Ríos. Emanuel Cano Ríos. Emanuel Cano Ríos. Bueno, como se acostumbran estos sepelios con música, lo cual no quita la tristeza y la profunda consternación. Edith, pues muy mal que el alcalde no esté presente en los sepelios de sus colaboradores, ¿no? Así es, señor, incluso nosotros tratamos de verlo, buscarlo antes para una entrevista. El alcalde Juan José García, que además está buscando la reelección en Pénjamo. Sí, que es la lista de los tres panistas que buscan la reelección aquí en Pénjamo. Sin embargo, pues no hemos tenido todavía... ¿Estaría temiendo que le reclamaran directamente? Los familiares de Cano Ríos están muy molesticos. ¿Él era el que estaba encargado de Relaciones Públicas y a cargo de la Oficialidad Mayor? No, Orisbén Martínez Hernández era quien estaba encargado de Oficialidad Mayor y encargado de la Oficialidad. Y Manuel Cano Ríos y José Rigoberto Arrazo, ellos eran sus segundos quienes iban colaborando con Orisbén. Bueno, ¿y iban a preparar una pregira a esta zona que me imagino que está en el Camino de la Herradura? ¿Es donde ocurrió todo? La verdad, desconozco dónde está la comunidad, el Tepamal, que es conocida como el Tepamal. No sabría decirle por dónde está, pero aquí se encuentra, de acuerdo con lo que me comentan aquí, que se encuentra lejos de la cabecera municipal, ellos habrían ido a esa pregira y cuando ellos encontrarían en una tienda comprando, al parecer, algunos refrescos que se paran y son atacados por al menos, se habla de al menos tres hombres con armas largas, fueron tres porque hay castillos, bueno, es de arma corta y dos de arma larga, dos diferentes calibres de arma larga. Ellos, pues como decíamos, totalmente inermes, sin ningún tipo de resguardo y tampoco ellos portaban armas, mucho menos, ¿no? No, no, no portaban armas, sin embargo, hasta el día de hoy se pudo conocer que en el mismo lugar donde los habían asesinado, pues los atacantes dejaron un mensaje donde un presunto grupo delictivo pues se atribuye ese friclo asesinato, señor. ¿Amenazan a autoridades municipales en él? También a los tres niveles de gobierno, los municipales, a las policías... ¿Ellos iban en un vehículo oficial, Edith? Sí, la camioneta RAM en la que se quedarían a un lado los cuerpos era de propiedad del municipio y de acuerdo a lo que nos utilizaban... ¿Y traía logotipos? No, no se ven en las fotografías, no se ven logotipos, sin embargo, sí era de propiedad del municipio. Si las familias muy sentidas y cada cepelio se llevó a cabo por separado, faltaría el último de ellos. Me repito un poquito porque... Te digo, los cepelios se llevaron a cabo por separado y faltaría el último de ellos el día de hoy. Así es, están siendo separados. El último ya en unos momentos, en unos minutos más, iniciaría la misma catedral aquí en el jardín principal para después, con los conducentes, llevarlo al plantel municipal, señor. Edith, estamos en contacto. Pénjamo también es una zona muy, muy violenta. El lugar donde hace algunos meses se difundió este video de varios vehículos, un convoy de vehículos de un grupo armado que penetra desde Michoacán hacia Pénjamo y que nadie los moleste en absoluto cuando arrojaron los cuerpos con unos sacos con restos humanos. Así es, señor. En el video, aparentemente, lo que se alcanza a ver en el extracto del video, que es una franca, puedo tener, son al menos de 18 unidades. La mayoría era de lujo. Y donde se ve los hombres paseándose frente a las cámaras, no una, sino varias ocasiones. Al parecer, lo hacen como un tipo de aprenta también hacia la autoridad. Pues, véanme, aquí estoy, no pasa nada. Así es. Presencia de la policía militar, te pregunto también, se lo preguntaba Luis García en el caso de Paseo. ¿Se nota, por ejemplo, están resguardados los sepelios? ¿Hay presencia policial? No, no hay ningún policía policial. En las calles, desde que yo entré al municipio de Pénsamo, solamente lo que he visto es una patrulla estacionada a un costado de las oficinas y cerca de la presidencia municipal. O sea, solamente policía local, no se ven fuerzas estatales ni federales, ni militares. Policía policial, dos cadenetas militares pasaron de largo. Esto es lo que yo he visto después de tres horas que entré aquí en el municipio de Pénsamo. Correcto, Edith. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias por el reporte, con cuidado todo. Y estaremos también leyendo en Zona Franca el resto de tu información a lo largo del día, porque falta información todavía de lo que está pasando ahí. También a ver si el alcalde aparece, da la cara, comenta algo, qué se está haciendo. Porque es su chamba gestionar mayor presencia, auxilio de la Procuraduría, que profundicen las investigaciones lo más rápido que se pueda. Y sobre todo, detectar este grupo armado que está actuando en esta zona rural de Pénsamo. Así es, señor. Aprenderemos el grupo del alcalde. Muy bien. Edith, gracias. Buenas tardes. De nada, buenas tardes.